Sí, él puede repetir, sí, pero es muy difícil cuando tú estás un miste de Real porque hay mucha presión, tú necesitas ganar cada partido, tú tienes muchos jugadores buenos pero es muy es muy difícil para ganar cuando tú tienes equipos como como Barça, como Atlético Madrid, pero él puede repetirlo, sí, sí, sí. No sé, probablemente tú sabes más que yo, pero Gareth creo está contento en Real Madrid, él quiere quedar en Real Madrid, creo, pero no sé si él tiene un futuro en Real Madrid porque hay muchas cosas en los periódicos, dicen él no tiene futuro ahí, él quiere jugar en China, por ejemplo, él quiere jugar en Real Madrid, pero creo Gareth está contento ahí, pero es difícil porque tú sabes realmente ahora Real Madrid tienes muchísimos jugadores buenos, es muy difícil y las polémicas en Madrid es diferente que en Inglaterra también. No sé, un día cristiano, al otro día lío, no sé, Cristiano ha jugado en Inglaterra, en Portugal, en España, en Italia, él tiene este, pero Leo es el rey de Barcelona, pero Lucas depende de qué tú quieras, Cristiano es un jugador increíble y Leo también, Leo también, es un placer para ver los dos en esta zona porque cuando tú marcas 50, 60 goles cada año, 60 goles cada año, un gol cada partido, este es increíble, increíble los dos. No sé, creo, realmente, Jürgen necesita quedar con Liverpool porque él es un míster, es un manager fantástico, pero no sé si él quiere jugar, él quiere trabajar en Alemania, por ejemplo, porque él es un míster, es un manager fantástico, pero no sé si él quiere jugar, él quiere trabajar en Alemania, por ejemplo. Siempre hay una sombra de Bayern Múnich, este es el equipo de Alemania, pero no sé si él quiere trabajar en España, pero es un míster increíble. Sí, sí, en este momento sí, porque normalmente cuando tú estás jugando bien, por ejemplo, en Inglaterra, hay un club en España como Real Madrid, Barcelona quiere estos jugadores, pero en este momento estamos suerte porque los mejores clubes están en Inglaterra, entonces tú no necesitas jugar por Real Madrid, por ejemplo, porque los mejores fútbol ahora es Liverpool y Manchester City, entonces los aficionados de Liverpool estamos muy contentos con ellos, con el tridente. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No sé, por ejemplo, en este momento Liverpool está mejor que, más fuerte que Barça, más fuerte que Madrid, más fuerte que Juventus, pero tú necesitas un poquito de suerte cuando tú juegas en la Liga de Campeones, y también en febrero, marzo, los equipos en España, no sé, probablemente están mucho más fuerte, con más capacidad, pero hablando ahora, por ejemplo, por ejemplo, Liverpool y Manchester City, los mejores clubes en Europa. Creo, sí, creo, hay noches fantásticos, pero cuando tú, cuando estás, cuando tú perdió 3-0 en el Camp Nou, sin, tú juegas el Anfield sin Salah, sin Firmino, y tú ganas 4-0 en un atmósfera increíble, loco, creo que es uno de los mejores noches en la historia de Liverpool, y Liverpool tiene una gran historia, pero creo que esta noche contra Barcelona era muy, muy, muy especial.